Muchos me han estado preguntando cuando se estrenara el episodio 7 de la tercera temporada de las perrerías de Mike, y que cuando regresa la serie a youtube, y déjenme decirles que yo no les puedo dar esa respuesta, ya que Mike no se ha pronunciado al respecto, así que hoy te traigo un video teorizando sobre la posible fecha de estreno del ep 7, el 28 de diciembre del 2023 Mike anunció que la serie entraría en un pequeño hiatus, al ser justo en esa fecha el día de los inocentes nadie le creyó, pero aquí estamos a punto de terminar enero y sin ninguna novedad, este retraso tan inesperado puede deberse a que la animación aún no está terminada, lo cual es de esperarse, el episodio 1 se retrasó una semana por la misma razón, también podría deberse a problemas con el doblaje, y por último y creo que es la más probable, es que se retrasó para darle más espacio a los gameplays de Mike, ya que casi todos sus videos eran sobre la temporada 3, ya hablando sobre la fecha de estreno, es posible que salga en este mes de febrero, ya que las perrerías de Mike nunca se han tomado un hiatus tan largo, por ejemplo, se tardaron un mes en sacar el episodio de aquella, ya que un animador había enfermado, y el final de la temporada 2 tardó más o menos lo mismo en salir, ya que estrenarían 3 episodios de golpe, tampoco hay que olvidar que los episodios acostumbran a salir los sábados por lo que ya saben que día esperarlos, en verdad espero que este video les haya entretenido y ayudado, si es así deja tu gran like y suscríbete, un saludo, bye. ¡Gracias!